Oh, na-na-na, oh, na-na-na, oh, na-na-na Chale, uh, por primera vez The productions, The productions Baby dime que tu sientes cuando yo te hago el amor Dime que tu piensas cuando yo te lo hago Dímelo, yo quiero saber Dime que tú sientes cuando yo te hago el amor Dime que tú piensas cuando yo te lo hago Dímelo, yo quiero saber Cuando estamos solos, perdemos el control Esto queda en tu cama, tú y yo Nadie tiene que saber lo que está pasando Y tu novio se tiene que enterar Ten cuidado que te llega a matar Así que calladita más bonita Lo quieres a él, me prefieres a mí Porque tú dices que lo hago muy sweet Hago lo que él nunca te ha hecho a ti Por eso tú te sientes bien junto a mí Yo soy el que lo hace bien Él no tiene mi nivel Soy yo el que te grita el estrés Por eso soy yo Yo, yo, yo Shadley, Shadley Lo que te hace el amor El amor Sí, sí, sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Shadley, Shadley Baby, dime qué tú sientes cuando yo te hago el amor Dime qué tú piensas cuando yo te lo hago Ajá, dímelo Te quiero saber Dime qué tú sientes cuando yo te hago el amor Dime qué tú piensas cuando yo te lo hago Ajá, dímelo Te quiero saber Yo soy el que lo hace bien Él no tiene mi nivel Soy yo el que te grita el estrés Pero eso soy yo Yo, yo Shadley, Shadley El que te hace el amor El amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!